Conoce más de la madrugada de nuevo, conoce a aquel tipo pero te gusta el huevo Necesito de ti, véndame lo que quiero, no lo dejes pa' luego, pa' luego, no Tírate en mi cama, dime que me amas, aunque luego te vayas Pero primero entenderás que le buscas, quiero un bebé, este niño y el doctor de alegría Y yo no quiero nada serio contigo, hay atracción pero no hay compromiso Si decides hacer lo que pido, conmigo esta noche se pasa bonito Y yo no quiero nada serio contigo, pero no hay compromiso Si decides hacer lo que pido, contigo esta noche se pasa bonito Y yo no quiero que me digas que soy el que quieres, no lo quieres me esta noche y mañana no me Pero no necesito que me digas de quién tú eres, solo camina pa' el cuarto, relajes y cooperes Yo te voy a inyectar con la presión que entra, coja la bichipó que le la desconcentra Yo siempre fui al caco fino, enamoré a la maestra, le enseñé que más se aprende cuando se me muestra Así soy, así vivo, así muero, me dices si te apuntas en el carro te muero Hoy la vuelta cuando salga y te recogó en el rojo Y te la pasas en el carro, en el carro, en el carro, en el carro Sound of all outside, peruco Sound of all outside, peruco You don't know how we go Sound of all outside, peruco You don't know how we go Yo, si de que al depso Na 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!